Raza bovina Charolais, curiosidades de la raza. Esta raza bovina tiene su origen en Francia. La finalidad de esta raza es la producción de carne. En temas de color podemos encontrar animales de color blanco o blanco cremoso. La ganancia de peso diario es de 1500 gramos. Las vacas adultas pesan en promedio 650 kilos. Los toros pesan en promedio 1000 kilos. El rendimiento en canal de esta raza bovina es del 78%. Está constituido por 78% de músculo y 15% de hueso. La edad al primer parto es a los 24 meses. En temas de longevidad pueden vivir fácilmente 10 años. La pubertad se presenta a los 18 meses. Esta raza proporciona un ternero al año sin dificultad. El porcentaje de gestación es del 92%. El principal cruce de esta raza es con ganado Cebu Brahman, dando origen a una raza sintética denominada Charbray, que pasó por varios grados de sangre para llegar al patrón deseado. 5 octavos de Charolais y 3 octavos de Brahma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!